Y es aquí, en Tariva, el señor J. Cadenas. 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 ¡Gracias! 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 Es la cosa Ahora sí porque ahorita que entré estaban con un poquito quietos ¡Buenas noches Río Verde! Gracias por la invitación nuevamente Siempre es un placer poder estar aquí con ustedes Quizás a algunos no me recuerdan no me conocen bien Por ahí de pronto, con su programa corte, tuve la oportunidad de grabar versiones que quizás la escuchaba como de pronto. Y el que se la sepa me ayuda. 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 Y el que sena la sepa me ayuda. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Vuelve las manos sin tosarte con brazos sin abrazarte y con mis ojos sin mirarte porque no te tengo aquí adorándote. De verdad no recordarte, ni más recordar cumplir No quiero pensar, yo no te lo hice Quisiera salvarte a ti, pero más de aquí Sé que dejó el hielo, sé, sé que te he insistido que Si hay una manera de volver, lo quiero saber Sé que dejó el hielo, sé, que te he insistido que Si hay una manera de seguir, lo quiero saber No quiero pensar, yo no te lo hice Que hay una manera de ir hasta aquí Cuando luchas, sea sin pie No sabemos cuándo quieres Y que por siempre no te lo hice No quiero pensar, yo no leo No quiero pensar, no quiero pensar Mi vida quiero decirle Mi corazón grita tu nombre Música 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 Sé que te fallé, lo sé, sé que te vendí también, si hay una manera de volver, lo quiero saber. Música Vamos a seguirnos con algo bien movidito, chévere, ¿cierto? Música 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 Música